Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube, Anton GF. Hoy les hablo desde Martin, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, y en esta ocasión vamos a grabar un vídeo en el que vamos a hablar de literatura, y vamos a hablar en especial de un escritor galés que a mí me ha interesado mucho desde siempre. Me refiero a Arthur Mahan, un hombre cuya ficción más o menos completa acaba de publicarse en una nueva edición a cargo del especialista S.T. Joshi, y me he acordado precisamente de Arthur Mahan y de esta nueva edición de su ficción gracias a un vídeo publicado en su canal de YouTube por el profesor José María Bellido Morillas. Aprovecho para recomendar el canal de YouTube del profesor Bellido Morillas porque es muy interesante y por supuesto voy a dejar en la descripción de este vídeo el enlace a ese vídeo que Bellido Morillas publicó no hace mucho acerca de Arthur Mahan, un vídeo en el que nos presenta esta nueva edición de la ficción completa de este autor y menciona ciertas cosas relevantes a Mahan, por ejemplo, el hecho de que su apellido se pronuncia Mahan y no Meichen o Meichen, se pronuncia Mahan, que suena alemán, pero en realidad es galés. Y también Bellido Morillas menciona en ese vídeo que Jorge Luis Borges incluyó dos de las obras de Mahan, no una sino dos obras de Mahan en sus selecciones de su biblioteca personal, pero que curiosamente años después y en conversación con Adolfo Bío y Casares llegó Borges a reconocer que Mahan después de todo no era para tanto. El profesor Bellido Morillas lo describe a Mahan como un imitador de Stevenson y creo que tiene mucha razón porque en la literatura de Mahan hay mucho de imitativo, no solamente de Robert Louis Stevenson, sino también de diversos modelos literarios, medievales, renacentistas y decimonónicos, como el propio Bellido Morillas reconoce acertadamente. No hay más que leer las primeras obras de Arthur Mahan reeditadas, como digo, en esta interesante edición de S.T. Joshi en Hippocampus Press de Nueva York para darse cuenta de que Mahan imita y recrea textos de la tradición picaresca y bocachiana y esta tendencia imitadora será la tónica dominante en el resto de su producción literaria que se extiende entre las décadas de 1880 y 1930. Mahan se convirtió en uno de los pioneros de eso que se dio en llamar ese cajón desastre que llegó a ser la Weird Fiction o ficción extraña, que es el tipo de literatura acerca de la cual S.T. Joshi, el editor de esta nueva edición de las obras ficticias completas de Mahan, pues se ha dedicado a ese tipo de literatura en cuerpo y alma y es un reconocido y prestigioso especialista el que se encarga de esta reedición, de recoger la ficción más o menos completa de Mahan en Hippocampus Press. Para más información sobre ello, pues no tienen ustedes más que ir al vídeo de José María Bellido Morillas y ahí pueden encontrar más información sobre estos volúmenes porque yo voy a hablar precisamente del volumen del cual José María Bellido Morillas no habla, lo menciona, pero no habla de él, entonces intentaré que este vídeo sea casi como un complemento del suyo y voy a hablar de este libro que aquí tengo, que es un volumen también editado por S.T. Joshi de los, ahí dice, autobiographical writings o escritos autobiográficos de Arthur Mahan y ahí dice editado por S.T. Joshi. Por cierto que a Joshi tuve la oportunidad de entrevistarlo en inglés hace unos años y también pueden ver, acceder al podcast de mi conversación con S.T. Joshi en inglés en este mismo canal de YouTube, Anton GF. pero hoy vamos a hablar específicamente acerca de estos autobiographical writings de Arthur Mahan que había nacido cerca de Cardiff, en el país de Gales, en 1863 y todo lo relacionado con la cultura, con las tradiciones galesas, con la lengua galesa fue para él objeto de un enorme interés. Arthur Mahan era hijo de un clérigo y conoció unos primeros años personal y emocionalmente bastante difíciles. No logró entrar, por ejemplo, en el Royal College of Surgeons de Londres, un colegio real de cirujanos. Era la intención de él convertirse en cirujano y sus padres desgraciadamente fallecieron en el espacio de menos de dos años. Eso sí, la muerte de su padre al menos le legó una herencia nada despreciable que le permitió dedicarse en cuerpo y alma a la literatura durante varios años. Aquí tenemos una fotografía de un magen ya provecto y que tiene mucho sentido, la verdad, en la portada de este libro porque la mayor parte de los textos que aquí se incluyen son de la década de 1920 cuando Mahan ya tenía una cierta edad y estaba rememorando su pasado y los hechos de su vida, tanto los relacionados con la literatura como los que no lo estaban. Aunque una de sus primeras obras titulada The Chronicle of Clemendy, la crónica de Clemendy, data de 1888, sería la década siguiente, la de 1890, la que daría mayor esplendor a Mahan como escritores en esa época, en la década de 1890, cuando publica textos clásicos ya en su bibliografía como son The Great God Pan o El Gran Dios Pan del año 1890-1891 o The Three Impostors, Los Tres Impostores de 1895. Se dedica, Mahan, además, a la traducción de todo tipo de obras al inglés, muchas de ellas medievales o medievalizantes y se encarga también de verter a la lengua inglesa en varios volúmenes las imponentes y larguísimas memorias de Casanova. Mahan cerró el siglo XIX con la escritura Death of White People o El Pueblo Blanco o La Gente Blanca, que es una de sus historias más conocidas pero que no se publicaría hasta 1904, aunque se escribió por lo que parece alrededor de 1899. Después de la muerte de su primera esposa, Amelia Hogg, en el año 1899, esa herencia de Mahan, que le había legado su padre después de su muerte, se va agotando y entonces Mahan ha de ponerse a trabajar. Primero, como actor en la compañía shakespeariana de Frank Benson, de eso habla bastante en este volumen de escritos autobiográficos, también es la época esta en la que conoce a Dorothy Purefoy Huddleston, que se convertiría en su segunda esposa. Entonces, primero, cuando tiene que volver a trabajar, se dedica al teatro y se convierte en actor en una compañía shakespeariana y posteriormente trabajará como periodista, escribiendo para todo tipo de publicaciones periódicas. Después de la Primera Guerra Mundial, Mahan escribió uno de sus textos más famosos, titulado The Bowman o Los Arqueros, sobre unos fantasmas de soldados ingleses de la batalla de Agincourt, que acuden en ayuda de los británicos en su lucha contra los alemanes. Aquí vemos cómo el mito, o por lo menos el pasado, viene al presente, cosa bastante típica, por cierto, en parte de la obra de Mahan, que tiene mucho que ver con el pasado y con textos literarios de siglos anteriores. En este caso, pues, vemos cómo un texto que tiene que ver con el pasado, pues, viene al presente y se instala en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Curiosamente, muchos lectores obviaron el hecho de que se trataba de un texto ficticio y tomaron la ficción por realidad, pensando que realmente lo que cuenta Arthur Mahan and the Bowman fue algo que ocurrió realmente en el transcurso de esta Primera Guerra Mundial. Después de la guerra, sin embargo, aunque continuó escribiendo para diversas publicaciones periódicas, Mahan y su esposa vivieron varios años en una evidente pobreza, hasta que escritores que admiraban a Mahan, como por ejemplo T.S. Eliot, entre otros, lograron que el Estado Británico le concediese una pensión anual de 100 libras, con lo cual sí pudo dedicarse de nuevo a la literatura y no tener demasiados problemas económicos. sus últimos años, por tanto, hasta su muerte en diciembre de 1947, poco después del fallecimiento, por cierto, de su segunda esposa, no los pasó en Londres. Londres es un lugar importante a lo largo de toda la vida de Mahan, pero sus últimos años no los pasó en la capital inglesa, sino en una pequeña casa de campo, en Buckinghamshire, donde continuó escribiendo alguna que otra novela y varios relatos de extensión más breves. Vamos a hablar, y de hecho estamos hablando un poco de su biografía, porque quiero centrarme un poco en este volumen de autobiographical writings, o textos autobiográficos, escritos autobiográficos, que proceden en su totalidad de la primera mitad de la década de los años 20, la década de 1920, cuando se había granjeado ya cierta fama como precursor de esa weird fiction, de esa ficción extraña, así se le llama en inglés, weird fiction, que tenía una enorme popularidad en todo tipo de publicaciones de literatura popular de la época. Se le reconocía a Mahan ya en vida como precursor de esta weird fiction, como uno de los primeros escritores que en el imaginario popular se habían dedicado a cultivar este tipo de literatura, que también la cultivarían otros escritores quizá hoy más conocidos que Mahan, como puede ser, por ejemplo, H.P. Lovecraft. Esto, el hecho de que lo reconocen como uno de los pioneros, de los precursores de la weird fiction, es lo que lo lleva a echar la vista atrás y producir tres libros autobiográficos notables que son, y que se encuentran en este volumen los tres, por supuesto, Far Off Things, Cosas Lejanas, del año 1922, Things Near and Far, Cosas Cercanas y Lejanas, del año 1923, y The London Adventure, La Aventura de Londres, o La Aventura Londinense, del año 1924. Este último es el volumen autobiográfico que tiende a olvidarse más que los otros dos, pero que por suerte aquí S.T. Joshi recupera los tres en este volumen de Autobiographical Writings muy recomendable de Hippocampus Press, que por primera vez reúne en un solo volumen, en un solo lugar, estos tres textos, estas tres obras autobiográficas de Arthur Mahan. Y como señala Joshi en la introducción, Mahan se cuida mucho en estos textos de seleccionar aquellos sucesos vitales, aquellos momentos de su vida, que lo presentan como un escritor salido de un ambiente de pobreza y con un sentimiento de nostalgia por un pasado casi perdido al que trata de aferrarse como sea, reafirmando en varias ocasiones su fe en la religión, su fe religiosa y también su fe en las tradiciones y expresando su desconfianza por los progresos de la ciencia y de la tecnología. Teniendo en cuenta lo medieval y medievalizante de parte de su obra, no es extraño que así sea. Y no es extraño tampoco que lo encontremos recordando con afecto sus primeros pasos en Londres, llenos de dificultades y problemas económicos en la década de 1880, pero hay que tener en cuenta que escribe esto cuatro décadas después, en la década de 1920. Con lo cual, bueno, hay un cierto halo de nostalgia, incluso de idealización de estos primeros pasos literarios y personales en Londres de Magen. Nos encontramos también en estos textos autobiográficos a un hombre modesto que no suele dar mayor importancia a sus obras y también hay momentos muy interesantes que tienen que ver con su descripción del medio literario londinense de finales del siglo XIX y que también tienen que ver con esos años a principios del siglo XX cuando trabajó en el teatro. Hay momentos en estos escritos autobiográficos, eso sí, que son bastante dogmáticos, en los que habla desde las trincheras de su fe religiosa en contra de textos antropológicos como The Golden Bough de Sir James George Frazier y en los que demuestra también en ciertos momentos una cierta misoginia que no es algo necesariamente extraño por otra parte, teniendo en cuenta la época de la que estamos hablando. Pero en general estos tres títulos son de lectura obligada para quienes, como yo, estén interesados en la obra de Arthur Magen o en el medio literario tardovictoriano porque este es un hombre que estuvo allí, que conoció en primera persona este medio literario y además son textos que resultan en general sencillos de leer y tan interesantes como pueden ser otros textos de este tipo, tales como, por ejemplo, pues no sé, la autobiografía de Anthony Trollope, por ejemplo. Trollope es otro escritor que a mí me gusta mucho, que me interesa y del cual en algún momento tendré que hablar aquí en el canal. Entonces, si ustedes han leído la autobiografía de Anthony Trollope, por ejemplo, pues estas autobiografías de Arthur Magen tienen su interés también porque son textos en cierto modo semejantes o por lo menos con puntos de contacto. Algo que a mí me parece interesante de este volumen y que creo que es un acierto por parte de S.T. Joshi, del editor, es que incluye además algunos artículos escritos por el propio Magen y que Joshi considera que poseen un contenido especialmente autobiográfico. Y además, y esto sí que es muy curioso, incluye el volumen Precious Bombs, Preciosos Bálsamos o Bálsamos Preciosos del año 1924, que es un volumen muy curioso en el que Magen realizó, atención, una selección de reseñas de sus obras aparecidas en la prensa. Algunas de ellas, por cierto, ni siquiera en inglés sino en francés que se incluyen aquí en el francés original también y que nos dan una idea de la recepción en su momento de la obra de este escritor galés. Es curioso que un escritor reúna en un volumen muy poco conocido por cierto como es este Precious Bombs que aquí se incluye pues reseñas publicadas en la prensa de sus propias obras. No reseñas escritas por él sobre otras obras sino reseñas escritas por otros críticos, por otros autores acerca de las obras escritas por Magen. Así pues para ir concluyendo ya tanto si estamos de acuerdo con la contradictoria visión de Magen que profesó Borges que en un primer momento valoró a Magen pero posteriormente se desdijo de lo que había dicho y dijo que no era tampoco para tanto como José María Bellido Morillas menciona en su vídeo tanto si estamos de acuerdo en esta contradictoria visión de Borges sobre Arthur Magen como si no los tres volúmenes de la ficción completa de Hippocampus Press y editados por Esti Joshi de los que habla Bellido Morillas en su vídeo y además también este volumen complementario que son los autobiographical writings o escritos autobiográficos de Magen que nos ofrecen ahora Joshi y también Hippocampus Press suponen en mi opinión la edición por ahora definitiva de la obra de este siempre curioso aunque cierto es imitativo autor galés que es Arthur Magen si ustedes pueden leer en inglés pues esta es una edición perfecta para entrar en la obra de Arthur Magen si no si no pueden leer en inglés y prefieren leer traducciones al español pues la editorial Valdemar ha publicado en traducción española y en buenas ediciones en general algunas de las obras de Magen como el terror como el gran dios Pan o como la gente blanca o el pueblo blanco The White People que son algunas de las obras principales y necesarias de Arthur Magen terminamos así este vídeo no sé si ustedes conocen la obra de Arthur Magen o no no sé si les interesa esta weird fiction de escritores como Blackwood como Lovecraft como Magen entre otros pero si es así si conocen la obra de este galés dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo porque a mí siempre me interesa saber qué es lo que piensan ustedes del contenido de estos vídeos les animo eso sí a entrar en la literatura de Arthur Magen ya sea en versión original o en traducción española porque a mí por lo menos pese a lo imitativo que sí que lo es me parece que en muchos casos vale la pena muchas gracias como siempre por su atención soy Anton García Fernández y me despido desde Martin en el estado de Tennessee en los Estados Unidos de América donde he grabado este vídeo en directo y sin ningún tipo de cortes mío es el copyright de este vídeo que se grabó a finales del mes de septiembre del año 2021 y que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube Anton GF como siempre muchas gracias por la atención y también por los comentarios y nos vemos muy pronto en mi canal de YouTube Anton GF muchas gracias y hasta la próxima ocasión que nos vemos en mi canal